Ya, no le des la espalda al público, no seas grosera. Dachis, quito en tu tierra estrés. Guau, y Dachis. Guau, ¿qué me rompiste? ¿Qué le estás haciendo al pobre conejo? Trata de cantárselo. Bueno, tú sigue dejando el día. No, perfectamente. Dachis. Dachis. Sí. Soy muy juiciosa y también muy bonita de...